¡Ay, señoras! No sean frutas Que a todas somos sabrosas Aquellos se sienten reyes Pero son puros mameyes Uy, qué tiras y cequinas Se burló el viejo santo Luego, grito y cuento Que es todo un rincuador Y tú se sientan yo a mano Con tu escorrenta y al nada Eso se sientan yo a mano Todo pasa, todo pasa Hasta la, hasta la, hasta la si no pasa Todo pasa, todo pasa Hasta la, hasta la, hasta la si no pasa Como no Por eso cuídense que el sextenio no manda seis La, hasta la si no pasa